La Universitat Politècnica de València está desarrollando un geoportal en el que se podrá conocer la sensación de inseguridad de las mujeres en espacios públicos urbanos a tiempo real, así como su evolución. Es un proyecto en el que intervienen cinco ciudades de dos continentes diferentes. El proyecto piloto está aquí en València, pero se ha trabajado también en Dublín, en Sofía, Bulgaria, en Toluca, en México y en San Francisco, en Estados Unidos. El proyecto, titulado Criteria Taronja, está subvencionado por la Consellería de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital de la Generalitat Valenciana y quiere facilitar la lucha contra la violencia de género callejera, la que se da cuando agresor y víctima no tienen vinculación previa. Decisiones simples pueden mejorar la situación. Con determinadas medidas se puede revertir esa percepción del conjunto de la ciudadanía. A lo mejor es tan fácil como incrementar la luminosidad en las calles. La información del proyecto proviene de datos de origen público, del análisis de sentimientos en redes sociales y de las experiencias proporcionadas por las usuarias a través de una aplicación accesible al público a través de este código QR. Donde es la propia ciudadanía la que reporta sobre el mapa lugares en los que ha tenido un sentimiento de inseguridad. El grupo de investigación ha contado con la colaboración de personal experto en igualdad, sanidad y otros ámbitos para determinar los parámetros del proyecto. Es en la escuela de geodesia donde aprendemos a realizar cartografía. De hecho, las personas, los investigadores contratados en este proyecto son todos estudiantes del Máster de Ingeniería Geomática y Geoinformación. Según la ONU, el acoso sexual en los espacios públicos es un problema cotidiano al que se enfrentan las mujeres y niñas en todos los países del mundo. Esto reduce sus oportunidades de acceder a la educación, al empleo, al ocio o a la participación pública y afecta negativamente a su bienestar y a su salud.